Y entonces yo creo que no se puede poner en el circo político un tema que es de obligación de servicio público hacia los ciudadanos. No se puede maltratar a los ciudadanos de una provincia como Segovia, quitándoles un ferrocarril convencional, que históricamente le han estado utilizando directamente hacia Madrid y no se le puede estar utilizando, o sea, echándoles del ferrocarril, teniendo que utilizar trenes con transbordos en estaciones intermedias. Ante esta situación, la Unión General de Trabajadores va a empezar una campaña de movilizaciones, más ya concretamente, aquí hemos empezado una de recogida de firmas, preveyendo, como os decía antes, la negociación, ahora ya vamos directamente a la presión, vamos a empezar el día 16 en Valladolid, en una concentración de delegados de la Unión General de Trabajadores, en la estación con una manifestación de los delegados. Posteriormente, junto con el otro sindicato mayoritario, Comisiones Obreras, vamos a exigir una reunión en el CEX, para que todas las fuerzas sociales de Castilla y León reivindiquen el mantenimiento de los servicios ferroviarios, para que a Fomento le cueste más decir que no, porque si dice no, diría no a toda la sociedad de Castilla y León. Y si esto todavía no puede ser que acelere esa negociación que pedimos, yo creo que en el entorno de junio se hará una gran manifestación con todas las fuerzas sociales y con el resto de los sindicatos. Quiero también recalcar que la trampa que está utilizando Fomento de Castilla y León es la de decir que no cierra líneas, eso ya lo sabemos, aquí no estamos hablando de líneas ferroviarias, no estamos en el año 85, no es el caso que cuando se cerró la línea Segovia-Medina, esto es un caso de supresión de servicios ferroviarios. La línea que une con Madrid es de obligación de servicio público, como se dijo por parte del Ministerio, y lo que está haciendo la empresa operadora es suprimir servicios, o sea, restando la posibilidad a los ciudadanos de Segovia la movilidad y negociando la ley de ordenación del territorio, en la que uno de los principios básicos es el mantenimiento de la población en el ente rural, pues si no se le faculta la movilidad, como es el caso, poco asentamiento vamos a hacer en el territorio, si una de las partes que tiene como fundamentalmente el asentamiento es poderse mover, se lo suprimimos. ¡Gracias!